¿Cómo empezamos a trabajar en este proceso a partir de la necesidad de trabajar sobre las relaciones? Y a partir de pensar en las relaciones, empezamos a emerger una cantidad de temas o de tópicos que nos parecían que de alguna manera eran importantes para nosotras como focalizar o prestar atención en ellas. Que tenían que ver sobre los afectos, sobre qué esperamos del otro, qué consideramos que el otro nos puede dar, qué consideramos importante, qué consideramos válido como conocimiento o como aporte. O sea, qué tipo de conocimientos son los que de alguna manera consideramos válidos para construir nuestros aspectos y nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, las dos tenemos una fuerte inclinación por los espacios afectivos y de afectividad en el sentido del encuentro. Moreno y tu gallo, sí. Creo que, con lo que dice Federica, sí, la relación con el afecto genera como una posibilidad real de dejar ver otras fases y a partir de todo lo que es el afecto realmente darnos cuenta de qué se puede crear a partir de eso, cómo se puede construir otras nuevas posibilidades, unas nuevas lógicas basadas en esta nueva forma de ver y de relacionarse. Entonces, es por eso que el afecto pasa a ser como una posibilidad de accionar para nosotros. Sí, qué bueno. ¿Y cómo es crear a la distancia? Sí, si uno intenta, que es un poco lo que pasa en muchos aspectos de la vida, ¿no? Si de alguna manera uno intenta reproducir un sistema que en determinadas coordenadas funciona y uno quiere, como de alguna manera, reproducir ese sistema en otras coordenadas, uno termina con mucha angustia, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos aprendido mucho a entregarnos a cómo la dinámica va construyendo de por sí el proceso, ¿no? Porque pasan cosas muy locas, de por sí tenemos tres horas de distancia, ¿no? Entonces, constantemente todo eso va influyendo en los horarios en que se cae la... El estar trabajando por Skype es una cosa muy compleja porque a su vez estamos trabajando con la presencia, que a su vez estamos trabajando con las relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tenés del otro, no? O sea, solo tenés una imagen, pero no tenés la presencia, no está el otro, no está, no está ahí. Entonces, todos los sentidos están encontrados en otra realidad y no están con el otro de alguna manera. Y a su vez al otro le pasa lo mismo, está en otro tiempo, en otro espacio, en otro lugar, en otro... Entonces, muchas veces a mí me pasaba que cuando trabajábamos con Josia, día a día es que yo estaba muy desconcentrada. Entonces, claro, yo solo tengo una pequeña pantasillita donde la veo a ella y todo lo demás tiene una fuerza increíble. Entonces, a veces necesito que ella se quede mirándome fijo así para lograr ayudarme a concentrar, ¿no? Porque, bueno, y nada, todo esto también trajo mucha reflexión con respecto a esto mismo, ¿no? A lo que es la presencia y lo que es el otro, ¿no? A lo que es la relación a partir de los sentidos, el intercambio de fluidos a partir de la presencia, ¿no? Entonces, construyó mucho del discurso esta realidad que tenemos nosotros de vivir en países a 800 dólares de distancia, ¿no? No, pero algo que es muy curioso es que justamente esa distancia también ha hecho como... que también ha construido como ciertas particularidades que nos constituyen a las dos y además que nos permiten como ir hacia este lado de los afectos, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando, o sea, hay toda una serie de vida alrededor, o sea, que es la vida de ella con su familia, con lo que está haciendo, el teléfono suena, o sea, y es independiente de que estemos trabajando, pero hay una relación con ese entorno que pasa a ser mío, o sea, yo sé muy bien lo que está pasando en el otro lado de la vida de Fede, cuando entra su hija, cuando mi perro ladra, cuando tocan el timbre, o sea, pero eso, o sea, no se para, sino más bien que propone diferentes posibilidades, ¿no? O sea, que es como que, bueno, con Federica yo tengo que trabajar de esa manera y la asumes, la aceptas y aprendes a ir con eso, ¿no? O sea, no ir contra corrientes sobre eso, sino que no, o sea, es como el modo que si es que estuviéramos trabajando juntas, como nos pasa ahora, que estamos trabajando juntas, es como, ¡guau!, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar y entras como en otra dinámica, pero mientras estamos con la dinámica normal, lo que es la separación, nos permite como convivir con el otro y con su entorno, que eso también ha sido interesante, ¿no?, de mirar las cosas desde esa perspectiva, ¿no?, de mirar eso. Ah, qué bueno. Están trabajando, son parceres desde 2007. Desde 2007 somos, sí, 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 somos del 2007, somos parceras temporales, porque eso es muy particular, ¿no?, o sea, cada, es como si tuviéramos un tercer, un tercer espacio o un segundo espacio cada una, ¿no?, porque yo tengo mi mundo y desarrollo mis proyectos y mis afectos son, están, son claramente los que me construyen en el diario y Yo Si No está dentro de esos aspectos que me construyen en el diario, ¿no?, entonces, si yo estoy ensayando con gente y trabajando con gente en Montevideo, hay algo de la cotidianidad y de, que con Yo Si No me pasa, es extremadamente raro, ¿no?, es un espacio virtual que construimos, ¿no?, y que de repente nos encontramos un mes en determinado lugar y estamos un mes las dos juntas, 24 días juntas, y de repente ella se va y estamos dos meses, entonces hay como una afectividad que se genera particular, ¿no?, que nos ha ayudado también a entender todo este mundo de los afectos, inclusive por las diferencias, ¿no?, culturales, de lo que hablábamos, horarias, climáticas, ¿no?, o sea, de historia, de posibilidades, ¿no?, entonces, de alguna forma esto nos alimenta en esta búsqueda que estamos tratando de hacer, de trabajar con las relaciones y los afectos, ¿no? Quería hablar sobre eso. No, pues, sí es. Estamos juntas ya bastante tiempo, pero a pesar de eso, o sea, aunque nos conocemos muchísimo, ¿no?, por esa convivencia tan intensa que tenemos, de todos modos hay como muchos universos que son desconocidos, ¿no?, por lo que no tenemos esta cotidianidad, a pesar de que yo creo que conozco muchas cosas de Federica desde otra, desde otra posibilidad, desde otra mirada, ¿no?, pero hay universos que son de ella, ¿no?, que eso es chévere. Sí, y este, de alguna manera, esto que estábamos hablando fue como el puntapié para empezar esta pesquisa que estamos haciendo que tiene que ver con las relaciones que se establecen de alguna manera en la propia escena, ¿no?, o sea, cómo construir relaciones en el propio espacio escénico, a su vez reflexionar sobre cómo construye las relaciones en el espacio escénico, ¿no?, y de alguna manera cómo ir modificando esas relaciones y dejarlas que emergen, ¿no? Para nosotros es un mundo, un territorio muy complejo de abordar porque, a su vez, nos estamos proponiendo transitar por un espacio de mayor estisura, de mayor riesgo en el sentido de la exposición y el entendimiento de lo que hacemos, ¿no?, un espacio de repente más humano para que justamente emerja la relación, ¿no?, o sea, yo ya tengo un discurso de repente acabado y sé lo que voy a decir, es difícil escuchar qué tiene el otro para decirme o poder intercambiar ahí, entonces hemos pensado mucho cómo generar espacios donde la vulnerabilidad genere un espacio para escuchar qué le está pasando al otro, así sea, me estoy aburriendo, ¿no?, pero ¿cómo puedo yo escuchar?, ¿no?, entonces está siendo un ejercicio porque de por sí o por lo menos de la forma que yo heredé el entendimiento del espacio escénico, realmente son discursos muy acabados, son discursos muy claros, son discursos muy contundentes, entonces desprendernos de esa lógica, ha sido un ejercicio inclusive de mucho dolor, ¿no?, o sea, como perder el control, perder el entendimiento de lo que estamos haciendo y lo perdimos, pero bueno, nada, es un poco, me parece que es más un proceso de investigación y que va a llevar un tiempo y de muchas aristas para poder como empezar a darle cuerpo a esto que en principio es un vacío porque lo que hicimos es dejar algo atrás, no sé si me explico, ¿no?, por ahora hay un vacío porque nos hicimos de una primer capa, yo le digo, yo sí que me siento una cebolla, cebolla así, de esa que van pertenece, entonces ahora no es igual que tenemos que introducir nuevas formas de entender lo que estamos intentando pensar y hacer, ¿no? Pero inclusive lo que estamos dejando, o sea, ese desprendimiento es distinto, o sea, no dejamos lo mismo, o sea, como tenemos historias distintas, como estamos en modos de construcción, en modos de entendimiento de la danza distinta, entonces lo que estamos, de lo que nos estamos despojando también es distinto, ¿no?, o sea, y construye, en eso hay diferencias, ¿no?, que va moldeándose de un tejido que se vuelve como más enredado, a veces como menos claro, justamente porque tampoco estamos en un mismo sitio, ¿no?, sino que estamos totalmente así, raras a veces, entonces eso hace que el tejido a veces alguien teja, da una puntada, pero queda en el aire porque la otra no agarró, ¿no?, o sea, no hay de repente una afinidad artística convencional, o sea, no es que es complejo explicarlo, pero nos une el afecto en el sentido de que como la materia a la que nos interesa, nos interesa meter mano, nos interesa trabajar, es el afecto, nos propusimos trabajar juntas justamente por eso, porque no es que haya una afinidad artística que digas, el discurso de esta persona artísticamente, bueno, me conmueve en el sentido de que perseguimos caminos parecidos, no es el caso nuestro, tenemos discursos y historias muy disímiles, pero creemos que eso es parte también de la propuesta que estamos, o sea, como que enriquece, si logramos aún sostenerlo, enriquece lo que estamos intentando decir en esto de las fisuras y de los problemas en los que nos podemos meter, ¿no?